Sí, no se preocupe. Yo le voy a decir que le devuelva la llamada. Ya debe estar por llegar. No, usted, hasta luego. Bueno, y uno de los mozos buena gente no le quiere cobrar nada, pero el otro quiere su plata y liquidación. Es indignante, ¿no? ¿Cómo puede existir gente así, no? Se aprovechan del caído. Sí, sí, sí. Raúl, te llamó un señor Efraín. Dice que por favor le devuelvas la llamada, que no va a continuar con el proyecto si es que tú no cambias de guionistas. Ah, sí, sí. Yo lo llamo más tarde. No sé cómo va a ser ahora, porque la primera vez, bueno, salió adelante, pero no tenía las deudas que tiene ahora. Sí, bueno, tenía todo el billete invertido en el restaurante. Todo, todo. Hola, Andrea. Vaya, ¿te das cuenta que existo? No, que estamos con la cabeza en otra cosa. Sí, una tragedia que ha sucedido. Bueno, pónganse a trabajar, ¿ya? No, no, un momento. ¿No me van a decir de qué tragedia se trata? A mí el Ignacio se le quemó el restaurante. No. Sí, 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 fue terrible. Sí, sí. ¿Y tú qué hacías en el restaurante del papá de la enana? Uy, no sea mal pensada, ¿ya? La verdad y nos invitó a toda la familia en agradecimiento. ¿A toda la familia? Sí. Y me imagino que tú también fuiste, Raúl. Ah, sí, claro, yo soy el novio de Charo. Claro, díselo. Sí. Qué lindo. Qué bonito. En cambio, yo... Yo no soy nadie en esa familia, ¿no? Andrea, es que como estuvimos toda la mañana en el trabajo y luego toda la tarde juntos, por eso no te dije nada, pues. Claro. Dijiste, tuve suficiente de Andrea por hoy. ¿Para qué le voy a pasar la voz y llevarla a la reunión familiar si solo me va a estar molestando, ¿no? Andrea, yo soy testigo que las cosas se dieron de improviso. Miguel Ignacio nos avisó a última hora y seguro Joel no te pudo avisar a tiempo, por eso nada más. No lo defiendas, Raúl. Para eso son hombres, ¿no? ¿Y tú? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me mandaste un mensaje? O siquiera me hubieras timbrado el teléfono y yo te devolvía la llamada. No. Te fue a buscar anoche y tu amigo Pollo Gordo me dijo que habían salido a cenar. ¿Pollo Gordo, vos cómo? Andrea, yo pienso que... No me digas nada, Raúl. Solo lo vas a empeorar. Me vas a hacer más daño y me vas a dar más cólera. Espero que no seas así con la señora Charo. Mi amor, mi amor, mi amor, ya, 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 ya perdí. Pues, por favor, perdóname, se me pasó. No, claro que se te pasó. Porque no te importa, ¿no? ¿Sabes lo que daría yo? Porque me incluyas en tu vida, en tu familia. Pero claro, a ti no te interesa. Yo no tengo familia, solo tengo a mi padre y a mi hermano que ni siquiera lo veo porque prefiero pasar tiempo contigo. Pero no. Al niño no le importa. No le importa mi vida, solo le importa su vida, ¿no? ¡Su vida! Bueno, ya, tengo que trabajar. Ah, yo también, sí. Joder, estoy hablando contigo. No te vayas. ¡Joder! ¿Crees que fui muy dura con él? ¿Ah? ¿Ah? Sí. ¿Tú con él? ¿Crees que me pasé de la raya? Eso piensas, ¿no? No. Quiero abrazarte. ¡Gracias!